Ahora nos encontramos en Lima, ciudad colorida y legendaria que nunca deja de sorprendernos con sus historias. Pues fue aquí en donde los invasores del llamado Virreinato dieron rienda suelta a su locura, ensañándose contra el ser humano en diferentes épocas de la historia. Pero especialmente en la época de la Inquisición, para lo que habrían inventado toda clase de aparatos para la tortura de los libres pensadores. Bueno, algo similar todavía sucede ahora en nuestros tiempos, pero con otros mecanismos de represión. La verdad es que de una u otra manera siempre hemos escuchado historias extraordinarias en este país, que además de generar en nosotros una gran admiración por la valentía y el coraje de sus protagonistas para luchar por su filosofía de vida y compartirla con los demás, generan en nosotros un gran punto de reflexión. Por lo extraordinariamente bien manejadas que han sido estas historias, la que los pone en los más altos grados de credibilidad por la objetividad de sus argumentos, que lógicamente en su momento pueden generar una especie de rechazo en la sociedad, ya que estos argumentos invitan a la reflexión y sobre todo a revertir nuestra conducta, cosa a lo que no muchos estamos dispuestos, pues somos víctimas de una horrorosa herencia cultural a la que vivimos sometidos casi por inercia, negándonos muchas veces a mejorar nuestro estilo de vida. Y es ese mismo el detalle que hace tan difícil el comprender historias vividas por dos grandes personajes acá en Perú, y por quienes, luego de haber auscultado a fondo sus historias, yo estaría dispuesto incluso a poner las manos en el fuego por su credibilidad. Pues de que vivieron sus experiencias extraordinarias, no hay la menor duda. Ahora, que las mismas no empaten con la lógica terrestre, eso es otra cosa. La primera historia se refiere al contactado Vlado Kapetanovic, la misma que tiene lugar en las décadas de los 70's, y quien, a más de ser un tremendo escéptico de la vida extraterrestre, pues le tocó vivir una de las aventuras más fantásticas de contacto con seres extraterrestres que ahora mismo se registra en este planeta, y que nos dejó un legado de este conocimiento en sus libros, que los escribió mientras permanecía entre nosotros, en este, el tercer planeta desde el Sol. La segunda experiencia en este país del Viracocha, la ha vivido el hermano Antonio Córdoba, con quien en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras conferencias en sendos congresos realizados en diferentes ciudades del Perú, por esta organización, denominada Alfa y Omega, de la que no muchas personas están enteradas de su real génesis, la misma que nos parece que contiene argumentos muy interesantes a tomarse en cuenta, por lo que decidimos visitar en su propio domicilio al fundador de esta organización, a donde llegamos guiados por uno de sus miembros, el hermano Eudelio Martínez, y también otro buen amigo, llamado Noé Curasi. ¿Cómo empieza Alfa y Omega? Bueno, Alfa y Omega se inicia con un contacto con un ser que viene al espacio, lo que el hombre llama extraterrestre, nosotros lo conocemos como los padres solares, son hijos mayores de Dios, son seres más evolucionados, más antiguos que el ser humano, tienen mucha sabiduría, tienen mucha perfección, ellos se manifiestan de infinitas formas. ¿Pero este ser toma forma corpórea, humana? Sí, sí, toma forma humana. Ya. Sí, tenemos su fotografía. ¿Y se identifica cómo? Se identifica como el divino Padre Solar Alfa y Omega. Ya. Sí, entonces él, precisamente, se revela primero por el conocimiento, escribe la tercera y última doctrina planetaria para el tercer mundo, y lógicamente nosotros comprendemos que nuestro deber es difundirlo, propagarlo, expandirlo. Entiendo. Hermano, solo una pregunta, si esta es la tercera, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las dos anteriores? Muy sencillo, quiero explicar el primero. La Santísima Trinidad se manifiesta y actúa en las tres dimensiones del tiempo. En el pasado vino como Moisés, trajo la doctrina mosaica, vino a cumplir la misión del libertador y legislador. Al pueblo judío. Exacto, al pueblo hebreo. Bueno, él terminó con el soberbio imperio faraónico en la epopea del Mar Rojo. Ya. Siglo después, el mismo Moisés reencarna como Jesús. Ya. Trae la doctrina cristiana, una doctrina más avanzada, ¿no? Ya. Y, a costa de su vida, derriba al podrido imperio romano. Ya. Luego, se sabe que él fue sepultado y después resucitó, estuvo con los apóstoles varios días, y luego parte al espacio. Y... Perfecto, disculpe. Sí. Él se va en cuerpo y alma de este planeta, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿A dónde se va? Ah, se va precisamente al macrocosmos, al reino de los cielos. Se va al lugar del origen del espíritu y la materia. No es un planeta en especial. No, eso es un... Es una región celestial o algo así. Un universo gigantesco. Ya. Es el universo espiritual. Y luego vuelve a encarnar. Él prometió volver y vuelve otra vez a reencarnar como el hermano Luis. ¿En qué año fue eso? Bueno, él reencarnó en el año 1931. Nosotros lo hemos conocido cuando él ya tenía más o menos unos 45 años. ¿Pero él reencarnó aquí en Perú? No. Reencarnó en la hermana República de Chile, en un pueblito que se llama Tocopilla. Tocopilla. Sí, frente a la isla de Pascua, en Antofagasta propiamente. Sí. Entonces él cumple una misión de escribir la doctrina y luego difundirlo, propagarlo, expandirlo. Él está cumpliendo una misión planetaria actualmente. Está en la hermana República de China Popular. Dentro de muy poco se va a pasar a la India. Perdón, ¿cómo llega usted esa información que él está ahora mismo en la China Popular? Bueno, primeramente nos ha explicado, cuando él estuvo acá en el hogar, nos explicaba verbalmente muchas cosas, pero cuando él lo estima actualmente, cuando lo estima conveniente, él se manifiesta por sueños, visiones, apariciones. Incluso siento su voz. Cuando él me quiere dar alguna imaginación, me habla adentro del cerebro. Telepáticamente. Exacto, justamente, sí. Entonces él, repito, quiero decirle la verdad, es el mismo divino Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo en China ahora mismo? Está, bueno, él está... ¿Es un lama tal vez o no? No. No es un lama. Está como, él siempre se manifiesta como un ser humilde, sencillo, alegre, es bastante locuaz, ¿no? Tenemos su voz grabada. Pero tendrá su objetivo. Sí, él tiene por misión, primeramente, ilustrar a la humanidad y prepararlo para el nuevo mundo que viene, porque la Tierra va a sufrir un cambio dimensional, va a haber una transformación del espíritu y la materia. Él viene a concluir su grandiosa obra, que dejó precisamente en el pasado terrestre, viene a poner punto final y dar inicio a una nueva era, a una nueva psicología, una nueva dimensión. Él, precisamente, está actuando de una forma tan humilde y tan sencilla, que la mayoría de la humanidad no lo conoce ni lo reconoce. Señor, ¿el Dalai Lama la conoce? Sí, son seres espirituales altamente evolucionados que viven allá en el Tíbet, en la India. Ellos están precisamente... Pero que no tienen la jerarquía de ese ser. Es que tenemos que diferenciar la calidad, la cualidad de conocimientos, la jerarquía de sabiduría, ¿no? Pero, ¿ha oído yo que el Dalai Lama tiene unos scrolls también? Sí, sí, sí. Secretos. Sí. ¿No quiere...? Están esperando el momento para manifestar a la humanidad. Pero no tiene nada que ver con esto de... No, quiero explicarles. El Divino Maestro, yo lo llamo así, y todos los que estudian el conocimiento, lo reconocemos como tal. Él tiene por misión de escribir 10.000 planos a nivel planetario. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, repito, dar la nueva luz en el conocimiento. O sea, explicar al hombre lo que el hombre no ha entendido, no ha comprendido de la infinita creación de Dios. Por ejemplo, nuestro origen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tierra? Sobre el mismo Divino Creador, quién es Dios, dónde está Dios, cómo es Dios, por qué no vemos a Dios, y cómo se llega a Dios. Luego los ovnis, quiénes son, de dónde vienen, en qué lugares del universo lo construyen, qué ciencia emplea en su construcción, quiénes lo tripulan, cuáles son sus misiones en el universo. Porque unos ven y otros no ven a los ovnis. O sea, todo lo que el hombre llama enigmas o misterios, el Divino Padre lo revela con base bíblica, con base científica, y en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo entiende. A ver, yo ahora estaba conversando con Eudelio. Sí. Y le decía, hace unos 15 o más años, no sé si usted recuerda la fecha cuando da inicio esta misión. Estaban ustedes reunidos en una mesa alrededor de este venerable Maestro Soto, y él les explica, les muestra los rollos, y les dice, ir y predicar por todas partes, y todo eso. ¿Eso existió de verdad? ¿En qué año fue? Sí, bueno, debe haber sido en un cumpleaños del Divino Maestro, precisamente un 26 de diciembre del año 1977. ¿77? Sí, 77. 20 años, yo te dije. Yo tengo ese video. Sí, ahí está su fotografía, se puede ver en la simple vista. Yo tengo un video de eso, que a mí me entregó alguien en Quito. Debe ser, porque hay muchos hermanos que van por acá, por allá, difundiendo, avisando, ¿no? Sí. Comunicando. Sí. Sí, los planos originales los dejo acá en el hogar. Yo soy depositario de este conocimiento. ¿Y cuándo usted va a hacer uso de esos planos? No, sí, ya desde, yo lo comencé a difundir, al segundo día de haberlo conocido y reconocido a él, comencé a avisar, comunicar, informar. Ahora, esos planos, me imagino, siguen una secuencia, ¿no es cierto? Plano 1, plano 2, plano 3. Y las personas tienen que ir aprendiendo uno a uno, cada uno, para entender. Se pone ahí una cantidad, de repente ha visto en el local, ¿no? Se pone una cantidad en los paneles, entonces la gente ya va viendo por título, va escogiendo, y cuando les llama la atención algún título, ahí se para y se lo lee en todito el plan. ¿Viste? Hay una pregunta que me interesa. ¿Cuándo fue usted al planeta amarillo, vio algo de escrito? Sí. ¿Sí? Sí, si me permite, esta historia es larga, he vivido una experiencia de tres años, y lógicamente trato de sintetizar porque la gente un poquito se... Claro, hay muchos detalles. Sí, exacto. ¿Cómo están los escritos de este terrestre? Disculpa que te cruce el brazo. A ver, a ver, lo que está escrito, sí, el Divino Maestro en algunos planos relata lo que es la vida en el cosmos. No, hermano, lo que le está preguntando es de que si cuando usted viajó al planeta amarillo, los extraterrestres que estaban en ese planeta, ¿tenían un libro con escrituras allá en ese planeta? ¿Explico? No, allá todo es mental, todo es con la mente, se transmite en el conocimiento. Es el lenguaje universal. Yo no vio libres. Libros. Sí, hay planetas, sí, donde necesitan la escritura, hay infinita forma de escritura incluso. Hay otro planeta que tienen libros. No vio el modo de escritar. Escritura. Escritura. Si, en el planeta no había escritura. No. No, 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 allá todo es mental, todo es mente a mente, exacto, hasta la preparación de los alimentos es mental. Es el lenguaje universal. Los niños de Estados Unidos dicen que ya saben que estos símbolos son de los extraterrestres. Ya. Estos símbolos. Sí. Y otros oficiales de la Fuerza Área de Estados Unidos han visto símbolos también. Las líneas de Ica y Nazca son precisamente creaciones de seres que vienen de otras dimensiones, ¿no? Los círculos que están apareciendo ahí en los tríos de Inglaterra, en diferentes lugares del mundo, también son manifestaciones de seres de otras dimensiones. Ah. Ahí no necesita ya la escritura de cosas mecánicas, ¿no? Sí. Todo es conocimiento de mente a mente. Tal vez la confusión es porque existen muchos tipos de seres alienes de diferentes tipos. Si me permite, para abreviar este punto, quiero decirles que estamos en un universo tan infinito donde todo existe, todo es posible, todo es factible y todo puede suceder en el momento menos pensado. O sea, todo lo que ustedes pueden imaginar, existe. Lo que ustedes no pueden imaginar, también existe. Hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios. Entonces, nuestro deber es ilustrar nuestra fe, ampliar nuestro conocimiento. Pues esa capacidad de síntesis que usted tiene, ¿nos puede describir cómo fue su viaje en una nave? Bueno, yo lo encuentro sencillo porque lo he vivido, aunque reconozco que no estaba tan preparado. ¿Pero fue una sola vez? No, fue tres intentos. En el primer intento me asusté, poco menos que me desmayo. En el segundo intento sí traté de controlar un poco mi condición emocional. Y en el tercer intento sí dije, Padre Divino, a veces su Divino y Santa voluntad, o sea, como que me entregué y sentí un rayo de luz que venía de lo alto, me envolvió luz amarillo. Amarillo, sí, me envolvió todo el cuerpo, sentí un calorcito agradable y sentí que me recogían magnéticamente, me atraían hacia arriba. ¿Sintió mucha paz? Uf, paz, regocijo, alegría, emoción, entusiasmo, optimismo. O sea, incluso cuando ingresé a la nave, me acuerdo que perdí un 50% mi peso, o sea, me habían desgravitación. ¿Cómo se llama? ¿Livianito? Exacto, parecía una pluma ya. Ya. Y emoción intensa de alegría, de entusiasmo. Sí, entonces, como le repito... ¿Ahí encontró también al hermano Soto? No, con él, él subía primero y después de arriba él me llamó. Ya. Entonces, como digo, el único que eché en la cabeza y dije, Padre Divino, hágase su Divino y Santo Luente, porque sabemos que el Divino Padre da la vida y quita la vida, ¿no? Y si llega el momento... Una pregunta. Sí. Pregunta. ¿Hubo colores, luces de color? Ah, la nave, la nave, sí. Ah, sí, que se rotaba. Si me permite, lo describo un poquito. La nave es como una lenteja gigante, así un disco grande, pero medio aplastado. En el centro hay como una cúpula, donde por ahí miran los seres hacia diferentes lugares, y abajo hay un disco así grande que se llama la tobera de la nave, la tobera, ¿no? Entonces, por ahí se ingresa o se baja también por ahí. Pero al círculo de la nave hay unas como ventanitas, se llama escotillas, así se llama. Y corre como a Perseanas, así, así a este lado, en forma horizontal, así se abre y se cierra. Lo nuestro, la Perseana, es así para abajo, ¿no? Vertical. Entonces, por ahí miran las personas, los tripulantes, miran, sonríen, a veces arrojan algunas cosas que ellos desean, ¿no? En el caso de mí, salió el Divino Maestro, la piecita que estaba arriba en el tercer piso, sale, y cuando el Divino Maestro sale, se hace como de cuatro metros así, grande, se agiganta. ¿Cuatro metros? Sí, mi corazón estaba así. Luego, un ser abre la escotilla de la nave y le echa como una casaca brillante, no era metal, sino era un material brillante. La casacita viene haciendo como señales, así como saludando, como despidiendo, así va bajando. Y el Divino Maestro, así al vuelo, nomás lo agarra así. Luego se lo pone, se acomoda bonito, da así un gesto así, como impulsándose hacia arriba y despega. Y ahí se va volando, levitando hacia arriba. Y por la tobera de la nave, por ahí penetra así. Luego me mira, sonríe y me dice, suba. Yo tuve un poquito de miedo, inseguridad, agaché la cabeza. Luego vuelvo atrás a inclinar la cabeza, esta vez ya me dice, enérgico, suba. Es ahí cuando digo, Padre Divino, hágase su divina y santa voluntad. Agaché la cabeza y dije, bueno, pues. Entonces ahí ese rato sentí la lucecita que bajaba. Y cuando menos me di cuenta, mis pies estaban en el aire. Yo buscaba el piso de la azotea, ¿no? Con el pie ya no, ya no lo podía notar, ¿no? Y seguía subiendo, subiendo. Y poca por pecho, miraba hacia abajo, lo veía a la azotea de mi hogar, cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Y en eso ya estaba cerca la nave, me dio la impresión que me iba a chocar con la nave. Me agarré la cabeza. Pero nada de eso, penetró en una zona que parecía neblina, así, como nubes, ¿no? Y luego, adentro. Adentro de la nave es como piedras preciosas, es una maravilla eso. Y todo es mental, es lo que me sorprendió, no emplean la mano. Pudiendo hacerlo, no emplean la mano. Cuando ellos dan orden para que partan la nave, las luces prenden, apagan, las agujitas giran, se mueven así de un extremo a otro, las palancas entran, salen, suben, bajan, y aparece una gigantesca pantalla de televisión solar. Allí en la televisión solar se ve todo lo que uno quiere ver, pasado, presente, futuro, todo. Solamente lo piensa o lo desea, y la televisión se está reproduciendo todas las imágenes. Es una maravilla. ¿Esa nave es material? ¿Material? Sí, todo eso trabaja adentro. En realidad ellos dominan el tiempo, el espacio, las dimensiones, psicología, filosofía, geométrica, todo lo dominan. Y saben toda la historia de la Tierra, ¿no? Exacto, desde su principio. Aquí se puede ver todo. Sí, sí, la Tierra, en su principio físico, juega el tamaño de una cabecita de alfiler. De ahí juega con una bolita de cristal, canica creo que lo llaman, después con una pelotita de ping-pong, con una pelota de fútbol, con una pelota de playa, hasta llegarse la bola actual. Ahorita la Tierra ya no está creciendo, ya llegó a su etapa de vejez. Entonces la Tierra va a comenzar a enfriarse, 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 frío, calor, frío, calor, hasta que la Tierra entra a una nueva dimensión. El Hijo de Dios va a volver el eje polar de la Tierra a su posición original. Y ahí viene ya el cambio. Se unen los continentes y aparece mitad tierra, mitad agua. Viene el equilibrio. Hermano Antonio, ¿qué opinión le merece a usted el 2012? Ah, en la fecha, una fecha clave que incluso lo mencionan los hermanos mayas. Y a partir de ahí se inicia grandes cambios, grandes transformaciones, la manifestación de los elementos. Lo que está pasando actualmente con la erupción de volcanes, terremotos aquí, allá, lluvias torrenciales. Eso ya no va a parar. Ya no, es el principio, es el principio del fin, se llama así, ¿no? Entonces poco a poco, poco a poco. ¿Hicieron ver a usted algo de estas catástrofes en la pizarra esa de... Ya, perdón, me dice quién... Si vio lo del futuro. Si vio las cosas del futuro. En principio, no todo. No, ya. ¿Pero vio catástrofes o no? Sí, sí. La mayor catástrofe, discúlpeme por decir la verdad hermano, no se asusten, no se incomoden. Bien, la mayor... el peso de la justicia se lleva a Estados Unidos y a Norteamérica. Esa nación lleva, como dice el... Un karma fuertísimo. Un castigo tremendo de parte de Dios, porque pese a que son ricos, poderosos, abusan mucho de la gente, ¿no? Y lógicamente el Padre Eterno emplea pues una justicia perfecta, una justicia molecular. Entonces, Estados Unidos representa la tercera y última bestia apocalíptica. Como le dije hace un rato, en el pasado Moisés puso término al Imperio Faraónico. Siglo después Jesús puso término al Imperio Romano, cuyo símbolo es el águila. En el pasado los faraones su símbolo era el león. Y hoy tiene por misión el Divino Maestro poner el punto final al sanguinario Imperio Norteamericano. Lo digo con todo respeto, me debe decir la verdad, tal vez no me comprendan. No hay problemas. ¿Habrá juicio final? Sí, pero quiero explicarles. Después que venga de nuevo el... Sí, el juicio ya comenzó. Ya comenzó. Dios comienza su Divino Juicio con la Escritura Telepática. Se llama Juicio Intelectual de Dios a la presente generación. Luego, un poquito más adelante, ya el Hijo de Dios se manifiesta y actúa dando órdenes a los elementos. Ahí viene ya el juicio físico o solar. Entonces, el fin del mundo o juicio final, quiero explicarles, no es la destrucción física de la tierra, porque Dios no destruye su obra ni permite que se la destruyan. El fin del mundo o juicio final significa fin del mundo materialista, fin del mundo creado por los hombres, fin del mundo que se basa en la ley del dinero. Entonces, el Hijo de Dios va a emplear los sismos, va a emplear vientos fortísimos, huracanes, tornados, va a emplear la erupción de volcanes, la salida de océanos, va a ser como dice el acabós. El Divino Maestro nos decía, nosotros ustedes van a vivir como pesadillas. Después viene el nuevo amanecer y el nuevo despertar. Entonces, el fin del mundo significa fin de las religiones, capitalismo, militarismo, fascismo, racismo, apartheid, comerciante, faricante de armas, faricante de guerra, terrorismo, sectas, o sea, todo lo que Dios nos enseña en su libro sagrado, la Biblia, desaparece. Viene una depuración planetaria. Un paraíso. Van a participar elementos y criaturas. Pero ¿cómo los desastres naturales afectan los cambios en el gobierno, los cambios en la gente? Sí, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Explica el español a mi hermano. Es lo que estamos viviendo ahora. Sí, es el principio. Juicio es una selección que va a llevar a cabo la divinidad. Entonces, los buenos a la izquierda y los malos a la derecha. Los buenos quedan en la tierra totalmente transformados. Como usted dice, los buenos serán más buenos. Pero la tierra también transformada ya. Lógico, exacto. Paralelamente, espíritu y materia sufren la transformación. Y lógicamente, los malos desencarnan, o sea, mueren propiamente, y sus espíritus van a otros planetas a reencarnarse para seguir avanzando hacia el conocimiento y la perfección. ¿A qué se debe esto? Se debe a que nosotros, como creaciones de un Padre eterno, como espíritus, somos eternos, inmortales, indestructibles. El espíritu no muere. Es preexistente a todo. Entonces, los acontecimientos que vienen van a ser como sueños. Después viene un despertar, vamos a aparecer en otra dimensión. Bueno, yo quiero dirigirme a los hermanos escépticos, a los hermanos incrédulos. Realmente deben tomar conciencia de que alguien creó la vida, ese alguien lo controla todo, de ese alguien depende todo. Nuestro deber es ilustrar nuestra fe, desarrollar nuestro intelecto, ampliar nuestro conocimiento, romper nuestros paradigmas o límites mentales, y lógicamente prepararnos para una nueva vida, prepararnos para un nuevo mundo, ser merecedores de participar precisamente de la familia espiritual que se implantará en la tierra. Porque el Hijo de Dios viene precisamente para implantar su reinado en la tierra. Y aunque no les guste, mi deber es decirles la verdad, Él va a implantar el divino comunismo celestial con filosofía de niño, cuyo lema es todo, es de todos y para todos. Y nuestro deber precisamente es prepararnos para ese nuevo sistema de vida que se va a iniciar en esta morada planetaria. Quiero, hermanos y hermanas, que reconozcan humildemente que el hombre no lo sabe todo. Y si no lo sabemos todo, no hay por qué cerrarnos, no hay por qué limitarnos. El conocimiento es tan amplio, tan vasto, tan infinito, de tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Y jamás lo sabremos todo. Porque el único que lo sabe todo es aquel que lo creó todo. Y sólo él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento.